Se llama... La moto, mary. El gato. El chaná, chaná, chaná. Dice... El yopo. ¡Hey! ¡Que se vea la polvajera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Que se vea la polvajera! ¡Granamada! ¡Quieren bailar! ¡Los cadetes, los cadetes, señores! ¡Aquí en el Rancho San Juditas! ¡Tula, Tamaulipas! ¡Y ahí vienen los primos! ¡Ahí vienen los primos también! ¡Ya se hizo el bailongo! ¡Los cadetes! ¡Los cadetes! ¡Los cadetes! ¡Solo cadetes, los cadetes, cabremetramas! ¡Gracias por ver! ¡ aby lo lelículas ¡ Shin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vaya y cueva a los terroristas! ¡Los cadetes, cabremets, cabremetramas! ¡Si pstedes, cabremets, cabremets, cabremetas, cabremets, cabremets, cabremetratelas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Vente de crema! ¡Vente de crema! ¡Que me huelen polvo! ¡Ey! ¡Con la suerte, primo! ¡Venga! ¡Voy! ¡Venga! ¡Voy! ¡Venga! ¡Voy! ¡Venga! 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 ¡Venga!